Jaime Díaz de Lifaru, Roberto Barría del BDA, Jorge Luis Ábrego de la Autoridad de Tránsito y Miguel Ordóñez de Pandeportes. Y todos los funcionarios estaban allí. Sí. Ah, bueno, sí, porque yo vi un video que circuló ayer profusamente de Camacho diciendo a la directora de Lifaru que se acordara gracias a quién estar allí. No, y hubo una pelea. Yo sí te voy a mandar cartas. Ayer, Camacho con Barboni. Ah, pero eso fue en el pleno. Ajá, en el pleno. Por el tema de la comisión de gobierno. Asumo que esa comisión está en esas condiciones de 4 a 4 porque el que falta es el que se incorporaría a esa comisión. Asumo que es por eso. Omar. Quien sea, pero ese tema lo tiene en su escritorio el magistrado Juncá. O sea, ya va a finalizará esta semana y todavía eso no tiene solución. Entonces, son nueve los comisionados. Como falta un diputado todavía. Me imagino que ese diputado que falta es el que estaría en esa comisión. Por eso son 4 y 4. Asumo. Hoy se instala la comisión de asuntos indígenas a las 11 de la mañana. Se instala la comisión de trabajo, salud y desarrollo social a las 1 de la tarde. Y la comisión de población, ambiente y desarrollo a las 2 de la tarde. Para luego a las 3 y media se desarrolla el pleno de la Asamblea Nacional. Y a las 9 de la mañana continúan las ratificaciones en la comisión de credenciales. Ya son las 8.46 minutos de la mañana y está con nosotros Edgar Ivankovic, quien es presidente del Comité Organizador del Simposio Industrial de Energía y Agua para conversar, en efecto, sobre este mismo simposio que les comenté hace un momento. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor Cabrera, Melisa, Leo. ¿Cómo están? Bueno verlos nuevamente. Así es. Gran placer en saludarles. Mira, sí, tal como lo estás mencionando, tenemos por parte del Sindicato de Industriales de Panamá el 13º Simposio de Energía y Agua que va a estar dándose aquí en la ciudad de Panamá el miércoles 7 de agosto y jueves 8 de agosto. Vamos a tener dos días muy interesantes. El miércoles 7 va a ser dedicado específicamente al tema de energía y el jueves 8 de agosto va a ser dedicado al tema del agua. Sin duda, dos temas que son relevantes en el país son de discusión diaria. Si nosotros vemos en todos los medios de comunicación, estamos hablando de estos dos temas de forma consistente. Entonces, vamos a tener para ese simposio, vamos a tener sin duda especialistas, tanto nacionales como internacionales, que nos van a estar hablando de estos dos temas. Y parto rápidamente a comentarte un poco de lo que vamos a estar viendo el miércoles 7, que es el tema de energía. Primero, comentarles que tenemos una primicia. Vamos a tener en el simposio, vamos a tener al nuevo secretario de Energía, al ingeniero Juan Manuel Urriola. Va a estar dando las palabras de apertura para el simposio. De igual forma, va a poder dar su visión, su visual con respecto al tema energético. Así que va a ser de sumo interés, no solo para el sector, sino para todos, porque de alguna forma, directa o indirecta, este tema de energía, sin duda nos interesa. Entonces, vamos a tener también, durante el simposio, vamos a estar hablando temas sumamente importantes, relevantes, como lo son el tema de las tarifas eléctricas. Vamos a tener un grupo, paneles con grupos especialistas, que vamos a estar hablando del tema de tarifas eléctricas. Vamos a estar hablando de los temas de competitividad y participación en las licitaciones de energía. Otro tema que, sin duda, es de gran relevancia. Vamos a estar hablando de los procedimientos en las operaciones de carga para el tema de vehículos eléctricos, que ustedes han visto, pues, ha tomado suma relevancia este tema de los vehículos eléctricos y cómo se va a estar dando ese proceso de expansión de las redes de carga y estaciones para consolidar ese tema de eléctrico vehicular. Vamos a estar viendo avances tecnológicos en energía solar. Energía solar no es solamente, pues, el panel y ahí se queda. Eso está teniendo avances tecnológicos muy interesantes, de forma que podamos ver cuáles son las nuevas tendencias con respecto a esa materia. Y otro de los grandes temas que vamos a estar viendo van a ser prácticas y metodologías robustas en el diseño legal y regulatorio de los mercados eléctricos. Vamos a tener panelistas internacionales que nos van a estar hablando de las mejores prácticas que se manejan en la región para que nosotros tengamos eso, pues, como sistemas de referencia al momento de revisar, pues, nuestro marco legal y regulatorio. Así que, en esa primera parte, me detengo. No sé si tenemos alguna pregunta en esta sección para luego pasar al tema de agua, que también es muy interesante. Es que de ese mismo punto quería preguntar, porque veo energía y agua como que ustedes lo vinculan automáticamente. O son... No, no. En el mismo simposio, pero separados. Correcto, correcto. Y buena pregunta, profesor, para aclararlo. Como son dos temas tan relevantes, se ha tomado el miércoles 7 de agosto como Día de la Energía y el jueves 8, vamos a estar viendo el tema de agua. Están en los dos días, en el simposio, pero separados cada día, precisamente, para poder dedicarle toda la atención en referencia al tema. Sin duda, cuando vemos... Hay temas que son similes, que están ligados, sobre todo cuando hablamos de energía y agua en términos del material hidroeléctrico que nosotros tenemos en el país, que representa, cuando vemos la matriz, puede representar entre el 60 y el 80% de la energía que se produce en el país, dependiendo del año con respecto al agua. O sea que siempre hay un tema de vinculación. Pero vamos a estar viendo el agua, recordemos que el agua, y pasando al tema entonces del agua, vamos a ver lo que está sucediendo con respecto a tres elementos importantes. Primero, el agua desde la perspectiva de consumo humano, ¿no? Porque antes de verla con cualquier otra prioridad, este negocio y tal, hay que ver el tema del agua desde la perspectiva de consumo humano. Vamos a tener especialistas que nos van a hablar específicamente de este tema. Tomemos en consideración, profesor, que nosotros, en el país, nosotros no tenemos un problema de agua en términos de la cantidad de lluvia que nos cae en el país. Inclusive, en los momentos más difíciles, como pasamos el año pasado y este año con el tema del fenómeno del niño, inclusive en esos momentos, nosotros no hemos tenido situación de insuficiencia, de caída de lluvia. Lo que nosotros tenemos aquí en el país son dos temas básicos, que es un tema de almacenamiento del agua, cómo almacenamos esa agua que nos cae del cielo y dos, el gerenciamiento o la administración de esa agua posteriormente. Entonces, vamos a estar tocando ese tema. Sin duda, vamos a tener al director del IDAN hablándonos, colocando una ponencia con respecto al tema y actualizándonos de cómo está esta situación. El otro tema relacionado al agua, sin duda, es el canal de Panamá. Hablamos de agua, nos referimos al gran negocio de nuestro país y vamos a tener a los vicepresidentes del canal de Panamá en ese simposio hablándonos de la visión que tiene el canal de Panamá con respecto al tema del agua. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles los siguientes pasos? Ahorita que vimos recientemente a comienzos de mes que se han revertido algunos temas legales para los temas de la demarcación de las cuencas del canal de Panamá, nos van a estar expandiendo acerca de este tema y vamos a tener lógicamente la información de primera mano para que todos estemos informados de cuál es y cuál es la ruta, la visión que se tiene con respecto a este tema. Y finalmente vamos a estar viendo también el tema de aprovechamiento del agua, el tema de eficiencia del agua porque tomemos en consideración que nosotros aquí cuando analizamos el país tenemos un consumo per cápita de consumo de agua muy muy superior dos y tres veces muy superior a la media del planeta, usamos mucha más cantidad de agua de lo que se utiliza en cualquier otra parte del mundo. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante porque el recurso tomando en consideración cómo está esta variabilidad climática hay que cuidarlo sin duda alguna. Entonces, van a estar especialistas hablándonos de este tema y que sin duda va a ser de muchísimo interés para todos. Yo quiero mencionarles, profesor, que la invitación está abierta al público en general. Sin duda se va a congregar ahí todo el sector tanto eléctrico como el tema de agua van a estar ahí y el público en general está invitado para que adquiera sus boletos a tiempo porque como verá esto tiene también un tema de espacio adquiéralo a tiempo esto vuelvo y les comento es el miércoles 7 y el jueves 8 de agosto para adquirir esos boletos van a poder entrar a nuestras redes que son industriales ORG en nuestras redes sociales en la parte de Instagram y también en nuestra red X o antigua Twitter industriales PTY industriales PTY arroba industriales PTY ahí pueden y pueden ingresar también a nuestra página web industriales PTY y ahí nos van a poder conseguir en el website del sindicato industriales de Panamá y hablarles rápidamente tenemos precios que están para los agremiados que son 100 dólares para el público en general es 150 dólares y tenemos un precio especial para los estudiantes aquí un mensaje interesante para los estudiantes no solo de las facultades de ingeniería muchas veces se hace ese símil porque vamos a hablar de energía entonces nada más van los estudiantes de ingeniería eléctrica no aquí el tema de energía nos toca a todos de forma a todos de forma general así que yo invito a todos los estudiantes de las diferentes facultades que aprovechen ese precio de estudiantes 40 balboas para asistir a este simposio de energía y agua que sin duda será un referente en el año 2024 con respecto a este tema profesor eso uno de los tantos valores que yo le asigno a este tipo de esfuerzo es ese que mucha más gente conozca de cómo funciona el sistema de generación distribución comercialización transmisión de la energía para que uno para que no se enrede en el debate eso es correcto profesor y ahí va y vamos y va a haber una oportunidad interesante porque va a estar básicamente el sector representado todo aquel que tenga dudas que siempre está de repente en las redes sociales diciendo oye mira este esto por qué sucede esto por bueno no pregunte más venga aquí al simposio y acá va a poder intercambiar con una gran cantidad de especialistas va a poder hacer todas sus preguntas va a poder evacuar todas sus dudas con respecto a cómo opera cómo se da esto y sin duda cuáles van a ser los puntos de mejora que vamos a estar discutiendo en el simposio de forma tal que la gente se lleve las personas que acuden se lleven una visión clara de cuál es la ruta que se va a estar siguiendo en los próximos meses en los próximos años con respecto tanto al tema eléctrico el tema de electricidad como el tema de agua así que reitero ahí la invitación profesor miércoles 7 miércoles 7 de agosto y jueves 8 de agosto en el hotel Riu de la ciudad de Panamá vamos a estar tomando va a estar tomando lugar el simposio y sin duda vamos a tener como les comenté conferencias tanto nacionales como internacionales con respecto al tema va a estar sumamente interesante y el mensaje es no se lo pierdan adquieran su boleto a tiempo de forma tal pues que no se tenga ahí una dificultad de último minuto en adquirir la posición para entrar al simposio bien Edgar muchísimas gracias por actualizarnos sobre esta actividad que tiene un valor muy puntual sobre todo en estos días donde el presidente se está quejando de que no le llega la electricidad sin duda va a ser va a ser parte de lo que se habla se hablará y se comentará sin duda en el simposio si quiere saber la continuidad del tema no se pierda no vaya a dejar leír muchísimas gracias gracias Edgar muy amable claro que sí gran placer saludos a las 9 8 y 59 punto de la mañana vamos al minuto informativo la información al instante en panamá en directo minuto informativo ya son las 8 y 59 de la mañana y en noticias nacionales tenemos el proyecto para la construcción del mercado del marisco impulsado por el alcalde José Luis Fábrega ha sido cancelado definitivamente la sala tercera de lo contencioso administrativo de la corte suprema de justicia declaró ilegal la resolución MF res 20 222 emitida el 24 de enero del 2022 que permitía el traspaso de varias fincas de la cinta costera a la alcaldía de panamá para dicho proyecto de la ciudad de la ciudad 2223 de la ciudad 10 2223 2323 de la ciudad 1223 2323 2424